La Biblioteca Pública de Girona Carlas Rahola se fundó en 1848 y en 2014 se inauguró el edificio actual. Es una biblioteca de titularidad estatal, gestionada por el Departamento de Cultura y que forma parte del Sistema de Lectura Pública de Cataluña. Es un equipamiento referente en nuestro territorio. Con más de 250.000 documentos, está distribuido en tres plantas de acceso al público, además de un espacio restringido de oficinas y de depósitos. El servicio de préstamo está totalmente automatizado, con máquinas de autoservicio y un buzón exterior abierto las 24 horas del día. En 2023 se contabilizaron una media de 422 préstamos y 993 usuarios diarios. Aparte de los servicios habituales, los puntos de estudio o el servicio Wi-Fi, la biblioteca ofrece una amplia programación de actividades para todos los públicos. El edificio actual fue proyectado por los arquitectos Mario Corea, Luis Morán y Sebastián Guerrico. El jardín vertical y los patios interiores crean una atmósfera única para estudiar y disfrutar de una buena lectura. El kiosco de actualidad ofrece una amplia oferta de prensa diaria. Al fondo de este mismo espacio se encuentra la sala de lectura, con una cuidada selección literaria. La biblioteca dispone de salas y espacios para realizar todo tipo de actos y actividades. Dos auditorios, una sala de exposiciones, aulas de informática y formación y salas de trabajo en grupo. La zona infantil se divide en dos espacios bien diferenciados. Por un lado, la sala de primera lectura, para niños y niñas hasta 6 años, y por otro lado, la sala infantil y juvenil. Los dos con una amplia oferta de documentos y servicios según las distintas franjas de edad. Subiendo hacia la primera planta se encuentra la sección de artes y de ciencias, la mediateca, con la música y el cine, y los centros de interés, de formación, empresa, salud y ocio. En la segunda planta, el usuario encontrará las secciones de filosofía, historia y literatura. También la colección local, uno de los conjuntos bibliográficos más completos sobre las comarcas de Girona. Por último, es necesario recordar que la biblioteca conserva un importante fondo antiguo y patrimonial, del cual destacan las colecciones de manuscritos, incunables y libros impresos hasta el siglo XIX. Destaca la Biblia del siglo XIII, un manuscrito en vitela con una gran variedad de iluminaciones. La Biblioteca Pública de Girona, Carlos Raola, es uno de los principales equipamientos históricos y culturales de la ciudad de Girona, con una clara visión de servicio público.